Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF En sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla Tenés nuestras redes sociales y mensajes vía Whatsapp Para cualquier consulta Comenzamos con la primer nota así Nos encontramos en la sede de la Unión Taekwondo Argentina En la localidad de Villa España A partir de Berazategui Con el maestro Fausto Mercado Que nos va a contar de qué se trata el evento del día de hoy Hola, buenas tardes a todos Bueno, hoy nos encontramos con un grupo de alumnos e instructores Haciendo una clase Una clase preparatoria para el examen de Danes Es para evacuar cualquier tipo de dudas O mejorar algunas técnicas Lo que respecta al programa de examen Que tiene la Unión Taekwondo Argentina O sea que vemos Todas las preguntas que le van a hacer después en el examen Si lo enseñamos bien Se lo vamos diciendo Como ser las mociones La historia de Taekwondo Todo lo que está en el programa de enseñanza Hoy es el día para que los chicos se sientan más confiados O sea, ya bien si vinieron practicando Vinieron estudiando Hoy un poco como que se sacan los nervios del examen encima Y a nosotros nos sirve como parámetro un poquito Para ver en qué niveles se encuentran ellos Y bueno, de esta manera poder ajustar un poquito Si a alguno le faltaba No sé, alguna parte de la forma O alguna corrección Ya se lo hacemos hoy Y no se lo hacemos después del examen ¿En qué fecha se va a realizar este examen? ¿Y si calculan aproximadamente la cantidad de cinturones rojos Y de Danes que van a participar del mismo? Si, el examen se va a hacer el domingo 22 de diciembre Va a haber alrededor de 20 Danes Para primeros Danes, perdón Después 3 o 4 para segundo y tercero Y después categoría mayores Ya tenemos algunos chicos que van a rendir para cuarto Dan Y algunos para quinto Este va a ser el examen que se va a hacer acá en la sede central Después el 13 de diciembre En Rosario también está el examen de Danes Y antes el 8 de diciembre en Posadas También tenemos una mesa de exámenes de Danes Aparte de los exámenes ¿Hay alguna otra actividad que finalice el año de la Unión Tadecuando Argentina? Sí, nos queda el IAC en Uruguay Que bueno, ahí vamos con una cantidad importante de instructores Y después ya no nos queda nada más Fue un año muy lindo Con muchos eventos Así que muy contento ¿Perspectivas para el año 2020? Para el 2020 la verdad que tenemos muchas perspectivas Ya estamos trabajando para el torneo de verano en Guayaguaychú El año que viene lo vamos a hacer en dos días 15 y 16 de febrero Porque la verdad que el año pasado tuvimos muchísima concurrencia Y este año también esperamos mucha gente Por eso decidimos hacerlo en dos días Y después, bueno, prepararnos Ya estamos preparándonos para la Copa del Mundo El Sudamericano que se va a hacer Y eventos Este año reanudamos el evento en Misiones Que vamos a hacer un torneo Junto con la Escuela Ita Y bueno, el torneo de Villa Carlos Paz A ver, el de Rosario Cafayate Todos los torneos que hacemos todos los años Para cerrar la nota y agradeciéndote de la misma ¿Alguna cosa que nos quieras contar? Sí, sí Bueno, me olvidaba El 14 de diciembre tenemos el Seminario Técnica Con el Gran Máster Marano Que es la primera vez que va a estar en Rosario Así que tenemos mucha expectativa Con ese evento Así que esperamos a todos los que quieran concurrir Va a ser un evento muy lindo El 14 de diciembre en Rosario Seguramente van a ver la publicidad En Taekwondo Argentino Y abajo tiene mi teléfono Y si se quiere comunicar conmigo ¡Saludos a la segunda nota del día de hoy! Y continuamos el programa con la segunda nota del día de hoy Hola, en esta oportunidad le traemos un bloque de trabajo sobre la patada lateral y obchague Empezando siempre de lo más general a lo más específico Con distintos tipos de desplazamiento Trabajo con escudos Y terminando con un trabajo más libre con protectores Así que espero que lo disfruten Y les sirva Comenzamos desplazándonos con la pierna de atrás En el primer empuje dentro al aro Y en el segundo salgo Y repito En el segundo desplazamiento Juntamos y cambio el pie del aro Y luego el frente Para continuar con el ejercicio Iniciamos el trabajo con la patada lateral En este ejercicio mantengo la planta del pie hacia adelante Y toco la rodilla con la mano de atrás La idea es ejecutar una correcta flexión y extensión de la pierna En un modo lúdico seguimos trabajando el obchague Juntando planta con planta del pie con el compañero Una vez que realizamos los distintos desplazamientos Y la técnica Pasamos a realizar la patada sobre el escudo Utilizando el desplazamiento adecuado según la distancia Mismo trabajo pero Le sumamos una segunda patada consecutiva Ahora nos desplazamos hacia adelante Y perseguimos el escudo hasta patearlo El que sostiene el escudo se frena en diferentes distancias opcionales Por último iniciamos un ataque con la patada lateral Utilizando lo visto anteriormente Y continúo con una secuencia lógica preestablecida Realizamos un mismo trabajo cambiando la secuencia preestablecida ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido Estos tips de trabajo que hicimos hoy Los invito a ver en nuestro canal de YouTube Además bloques de trabajo de lucha, de formas Diferentes contenidos de nuestra escuela Y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa No te olvides de visitar nuestras redes sociales Que figuran al pie de pantalla Y comunicarte por mensaje vía WhatsApp Al número que figura también al pie de pantalla Continuamos con más Taekwondo Argentino Así Nos encontramos con el Sabonín Daniel Schmoller Quinto Dan, miembro del Círculo Educativo Taekwondo Que nos va a comentar un poco las actividades Que está realizando en su escuela Bueno, un gusto saludar a toda la gente Amiga de Taekwondo Argentino A todos los seguidores Y sí, y bueno, convocarlos Invitarlos siempre a participar A interiorizarse A acercarse a los gimnasios En el Club 25 de Mayo Avenida Florida 2010 Entre Estación Setrángulo y Mitre Los invito a que me conozcan A que conozcan las clases Y que puedan introducirse En los que todavía no conocen Este fabuloso arte que es el Taekwondo ¿En qué días y horarios estás ahí? Bueno, los espero Cuando quieran, miércoles y viernes A partir de las 7 de la tarde Niños, adultos No hay límite de edad Solamente ganas de aprender y superarse Comentando un poco ¿Cómo es el trabajo que estás realizando con los chicos? Bueno, siempre el trabajo Es un trabajo integral ¿No? Trabajamos la parte deportiva La parte física La parte de defensa personal ¿Sí? Todo lo que es el ciclo de composición Todo lo que compone nuestro arte Le damos a todo Y bueno, la parte deportiva Tiene que ver sobre todo Para los más chicos Para que Como parte del aprendizaje ¿No? Que aprendan a superar miedos A afrontar situaciones Estresantes Situaciones En las que tienen que resolver Por su cuenta Así que Lo tomamos más que nada Como una parte de la formación Y de fortalecer el espíritu indomable ¿Qué actividades tienen planificadas En el Club 25 de Mayo? Bueno Vamos a seguir haciendo Exámenes de GUPS Para toda la escuela Los chicos que están La gente que está en condiciones De avanzar en la graduación Tenemos para Diciembre también El torneo de la asociación Enrique Iris Con las cuatro otras escuelas Que compartimos La misma unidad Así que Bueno También fiesta de fin de año Y alguna clase programada Entre los chicos y los padres Por lo menos A lo que yo apuesto Como docente Apuesto a integrar Que los padres Si bien los padres Siempre apoyan Lo que hacen los chicos A veces que puedan tener Un conocimiento más Algunos detalles Para una defensa personal Urbana y funcional Que se vayan interiorizando Porque es lo que comparten Con sus hijos Entonces Me interesa ir Que conozcan un poquito más Para el que no es practicante Y bueno Para el que es practicante Siempre tratar de Darlo más Y mejorarse A cada uno Te agradezco Daniel Y para cerrar la nota ¿Algún mensaje Que nos quieras dejar? Bueno Agradecer también a vos Alejandro A toda la gente Que sigue el canal Y bueno Seguir practicando A pesar de las dificultades Que todos tenemos Creo que De eso se trata Nuestro arte De tratar de ser Un poquito mejor De lo que éramos Nosotros mismos Ayer Esto es superación Perseverancia Y sobre todo Disfrutar lo que uno hace Como practicante Y como docente Así que bueno Tratar de seguir Por ese camino FEDAR Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan Nos especializamos En Taekwondo Kids Infantiles y mayores Clases especiales Para maestros E instructores Asesoramiento A escuelas Y asociaciones En 21 provincias De la República Argentina Seminarios En todo el país ATRA Una de las asociaciones Con mayores logros deportivos En la República Argentina Y en el mundo Jornada de capacitación 2019 A cargo del Gran Máster Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Círculo Educativo Círculo Educativo De Taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcuchi Séptimo Dan Ofrecemos cursos Y seminarios De combate Formas Y defensa personal Jueces Y árbitros Títulos nacionales E internacionales Círculo Educativo De Taekwondo El camino Hacia el éxito Hacia el éxito Hacia el éxito Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad De enseñar y formar Instructores Con una alta calidad Técnica tradicional Y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales en Buenos Aires Y Rosario Santa Fe Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina De Taekwondo Taekwondo Internacional Estilo ITF Desde hace 3 décadas Solo hacemos Taekwondo En serio Somos artistas Marciales Y profesores De educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Master Alejandro Criseli Séptimo Dan Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo Onat ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario En sus clases Teléfono 1166 08 5730 Facebook Taekwondo Onat ITF Te comento Que si te perdiste Algún programa Y querés Volver a verlo No te olvides De suscribirte A nuestro canal De Youtube Taekwondo Argentino TV Para poder ver El programa Que más te guste Las veces que vos quieras Seguimos así Nos encontramos Con el maestro Walter Capurro Y el gran maestro Han Chang Kim En una clase magistral Acá en la zona De San Martín Walter Nos podés contar A qué se debió Esta clase Bueno Principalmente Es un orgullo Tenerlo en la sede De la Alianza Argentina De Taekwondo Al introductor Del Taekwondo En la Argentina El gran maestro Han Chang Kim Realmente Esta clase Se debe A Que nosotros Queremos Practicar un Taekwondo Original Desde la fuente Entonces Entendemos Que nuestro mejor aval Es estar Junto al gran maestro Gran maestro ¿Qué le pareció La clase de hoy? ¿Cómo vió a los chicos En el trabajo? Bueno Es primera vez Que vengo acá Después de 52 años Por invitación Capuro Pero Yo la verdad No me imaginaba Tanto A mí me dijo Más o menos Como máximo 30 alumnos Va a tener Pero el ambiente Mucho más Te felicito Sobre ese tema Gracias Además En la clase Yo ando Varios Varios gimnasios Varios entidades Pero este Me siento acá Entidad Una entidad Tiene mucha disciplina Con orden del maestro Eso primero Lo admiro Enseñar Lo básico De disciplina A los chicos Y A mí me siento Muy cómodo Al principio Yo estoy ahí A ver Cómo es Ahora ya estoy Como en mi casa Te agradezco Sobre este Gran maestro ¿Qué trabajo Les estuvo Haciendo Haciendo a los alumnos? Ellos Desde Foro básico Hasta defensa Personal Y lucha libre Y hasta un poco De salto Un poco De Rotura En todo En todo Dentro de Que hay En la clase De taekwondo Pasamos un poquito Cada Para que vea Un poquito Gran maestro Algunas palabritas Que nos quiera decir Alguna palabra especial Creo que no hay Mucho Pero Todos los días Según la revista Judo Garate O Mundo Marcial Hace años atrás Decía Durante todo ese periodo De 50 años Y calculan Más de 500 mil Técundistas Que tuvimos Entrando Saliendo Retirando De todo Pero Hoy en día Parece Hay mucho más Pero Ahora Los grandes No hay mucho Pero hay mucho Moda De los chicos En esa época No había chicos Todos eran Son grandes Pero De cuando No es A la vez Deporte Es una parte Deportiva Que formaron Pero La básica Es disciplina Y Con la base De Marcial Espero que los chicos Aprendan bien Disciplina Para aplicar Su vida Con la sociedad Y todo Para ser Caballero Y dama Ok Bueno Realmente Es una alegría Valga la redundancia Muy grande Principalmente Para mí Poder compartir Esta jornada Con el Gran maestro Han Chang Kim Y realmente Como la entrevista Que tuve con él De manera particular Él a partir De este momento Es nuestro maestro Asesor Si Y Lo consideramos Un maestro De corazón Y está invitado A nuestro Dojang Y a la Alianza Argentina de Taekwondo Que siempre decimos Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo en serio Gracias Muchas gracias Por la invitación tuya Muchas gracias Última nota Del programa Del día de hoy Si querés ser parte Del programa No te olvides De enviar El mensaje Vía Whatsapp Al número Que figura Al pie de pantalla Seguimos Con Taekwondo Argentino Así Bueno Acá estoy Con algunas Alumnas De las avanzadas En cuanto a Infantiles Cadetes Y juveniles De las más avanzadas De nuestra escuela Bueno También las integrantes Del equipo Que nosotros estamos Tratando de promocionar Y promover Para el próximo año Participar en la Copa Del Mundo En Eslovenia Ellas son las integrantes Del equipo Que vamos a llevar De Yundó Al igual de Bueno Hay otros Que tampoco están acá En este momento Nis Walbert Sofía Rossi Noelia Oureli Dayana Martínez Tenemos bueno Más alumnos De alumnos míos Que están viendo los medios Como para poder también Formar un equipo Y llevar un poquito Más de gente Así que bueno Ellas han participado Son de las que Más participación activa Tuvieron A lo largo del año En todos los eventos En los cuales Hemos sido invitados Han participado Inclusive ellas En el Nacional De Huaco O Kickboxing Así que bueno Les paso acá Con ellas Como para que cuenten Un poquito Su experiencia Bueno Hola Soy Lola González Tengo 11 años Soy campeona Sudamericana En combate Y en formas Bueno Participé En varios torneos Como por ejemplo La TCL Y en el Nacional De Huaco Y bueno Nos estamos preparando Ya para El torneo La Copa del Mundo De Eslovenia Bueno Hola Soy Camila García Tengo 14 años Soy campeona Sudamericana A lo largo del año Estuve compitiendo En muchos torneos Ahora Me estoy preparando Para la segunda edición De la TCL Y para Rendir Cinturón Negro Así El año que viene Ya poder cumplir Mi sueño De presentarme A una convocatoria Y formar Parte De la selección Hola Soy Agustina Rossi Tengo 12 años Y a lo largo De este año Participé En muchos torneos Por ejemplo En el sudamericano Que obtuve primer puesto En lucha Y tercer puesto En formas También participé En el Nacional De Huaco Que salí primera En Point Y también En la TCL Que salí primera En lucha Y segunda En formas Y ahora me estoy Preparando Para Cinturón Negro Para rendir A Cinturón Negro Y para poder ir A la Copa del Mundo De Eslovenia Esas son algunas De nuestras promesas Por así decirlo Son la esperanza De nuestra escuela Y estamos poniendo Mucho trabajo Y mucho apoyo En ellas Así que Bueno Como le debe pasar A todo el mundo O sea El gran problema Siempre Es económico Así que estamos ahí En la búsqueda De sponsor Y de ayuda De empresas Y demás Nos estamos encargando De ese tema Estamos tratando De contactar Si alguien está interesado Ya sabe Cómo comunicarse Con nosotros Pero lo importante Es que ellas son jóvenes Promesas Y grandes proyectos De este Taekwondo nacional Independientemente De nuestra escuela Que nos ponen Sumamente orgullosos Porque realmente Quienes la conocen Saben que donde ellas van Siempre obtienen Muy buenos resultados Son grandes deportistas Y ejemplo Para sus compañeros Más chicos Así que bueno Entusiasmado Con el crecimiento Y con la experiencia Que ellas van adquiriendo Y bueno Acompañándolas En cada paso que dan Así que bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Y nos estaremos viendo En la próxima edición Y llegamos al final Del programa Del día de hoy Gracias a todos Los que nos estuvieron Enviando mensajes Vía Whatsapp Nos vemos La próxima semana En este mismo horario Con más Taekwondo Argentina Auspicio Este programa ¡Gracias!